Para que tú sepas que nada nos separará Para que tú vuelvas igual que la aurora llegará Para que tu voz encuentre un eco en mi cantar En un acto feroz la noche gris quiero rasgar Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción Porque puedas olvidar la palabra que te herió Y también borrar la sombra entre tú y yo Porque vuelva a brillar en tus ojos el sol Yo te inventaré palabras de agua en tornazol Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás, jamás pondré de opina esta canción Para que el perdón florezca como el azar Y nuestra pasión encuentre al fin fuego en el mar Yo tengo penas porque te amo Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Jamás, jamás, jamás pondré yo fin a esta canción Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción 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 Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción